María Patiño pide disculpas por su último ataque de soberbia. María Patiño se ha retractado tras la fortísima salida de tono que ha tenido con Antonio Rossi, y ha reconocido todos sus errores. María Patiño es una de las presentadoras y colaboradoras de Mediaset más queridas por la audiencia. Sus ataques de risa y el momento fan que ha protagonizado con No dejes de soñar de Manuel Carrasco en innumerables ocasiones, han sido una auténtica locura pero, también, ha protagonizado tensos desencuentros con algunos de sus compañeros de cadena. El último, con Antonio Rossi. Los periodistas se han enfrentado por la autoría de una exclusiva sobre el futuro de Isabel Pantoja lejos de Cantora, y la presentadora de Socialité no ha tenido más remedio que retractarse, y pedir disculpas públicamente por su soberbio comportamiento. Antonio Rossi no solo es compañero, sino amigo mío, pero la noticia del futuro de la Pantoja la dio tu compañera María Patiño en Sálvame hace seis meses. ¿Y a dónde se iba, y con quién se iba y con el equipo que se iba? Es más, se va con dos personas que ya tiene contratadas. Con estas palabras, Patiño iniciaba una inesperada guerra informativa, Por cierto Antonio Rossi, no te enfades conmigo, pero si tú no lo recuperas, lo recupero yo. Pero aquí en este mismo programa, María Patiño da la exclusiva de que la Pantoja se va fuera de España. Entre aplausos, María Patiño se vino arriba en un acto por el que ha terminado arrepintiéndose. La amiga de Terelu Campos ha reconocido sus errores, y ha pedido disculpas a Antonio Rossi por su reprochable actitud. Artículo recomendado. María Patiño sorprende, igual me veis comiendo en casa de la infanta Elena. María Patiño sorprende, igual me veis comiendo en casa de la infanta Elena. Si no lo digo reviento, he hecho algo en este plató de lo que no me siento nada orgullosa. Le quiero pedir perdón a mi compañero Antonio Rossi, él dio una información de que Isabel Pantoja abandonaba España, y yo en un ataque de soberbia que tuve, creo que no estuve a la altura, ha dicho María realmente afectada por la imagen que ha dado a su público. Antonio, te pido perdón porque yo soy de las que asumen las cosas cuando las hacen mal y no señalo nunca a nadie. Quiero pedir disculpas porque no fui ni buena compañera ni buena amiga, perdón Antonio. Tras este paso atrás de la periodista, Kiko Matamoros ha salido en su defensa, y ha dejado claro que este tipo de actos y gestos son los que honran a su compañera, y por los que se siente orgulloso de ella.